HCH desaparecidos Celestino Isidro García T, 89 años de edad, se encuentra desaparecido desde el pasado 18 de octubre. Lastimosamente, él padece de Alzheimer. La última vez que lo vieron fue cerca del Mall Premier. Si usted tiene información de don Celestino, puede llamar al 3229-7305. Derek Saúl Ramírez, se encuentra desaparecido desde el pasado 28 de octubre. Sus familiares ruegan cualquier información. Pueden llamar al 3202-3361 o al 3307-5850. Desde el pasado mes de julio no saben nada de Flor Amanda Leonor Rivera, de 27 años de edad. Familiares ruegan a las personas cualquier información. Pueden llamar al 9703-4175. Orlando Ariel Sierra, desaparecido desde el pasado viernes 8 de noviembre. Si usted tiene información o sabe algo del paradero de Orlando, puede llamar al 3172-0731. HCH y los familiares de estas personas estarán muy agradecidos por cualquier información. Para HCH, Marcia Lanza.